¿Qué es la posición del Intendente? No podemos estar ausentes de esto y hacer esta proclamación por la paz mundial. Creo que ese es un punto importante del discurso del Intendente y el cual comparto. Después, es un discurso muy similar a lo que el Intendente viene realizando durante su gestión. Está haciendo una fuerte defensa del ordenamiento de las cuentas públicas y del pago proveedor. Es una gestión que ha centrado mucho en eso, donde le da más importancia a comprar vehículos que quizás a tener un plan de viviendas para los vecinos o un plan de ordenamiento territorial. No coincido con el Intendente en que deje de participar o de acercarse al Consejo Deliberante. Incluso ahí también hay una pequeña falta de la verdad, ya que el Intendente concurre al Consejo Deliberante cuando al menos los bloques no oficialistas no están o se hayan retirado de su horario de trabajo. Por supuesto que todo es en un marco de respeto y de educación, pero los vecinos que reclaman por sus derechos y por sus problemas tienen todo el derecho de hacerlo, con el respeto que eso debe ser. Pero evidentemente hay una falencia grande del Ejecutivo Municipal en estar por delante de los problemas de los vecinos. Por supuesto que el respeto es lo primero y el respeto a las instituciones democráticas también. Así que en ese punto no coincido para nada con el Intendente. El Intendente debe tener un diálogo fluido con el Consejo Deliberante y con todos los bloques, cosa que no ocurrió durante el periodo legislativo anterior, al punto tal de que a los bloques no oficialistas se les negó el acceso a la información. Nosotros presentábamos notas como concejales en mesa de entrada de la Municipalidad y tenían la orden de no recibir las notas o los pedidos de informes. Así que esperemos que sea un año legislativo renovado, donde el Presidente nuevo pueda llevar a cabo los objetivos que se ha propuesto, que tienen que ver con una participación democrática de todos los bloques, donde los proyectos de los bloques no oficialistas sean abordados, tratados y aprobados o no, pero con el respeto que debe ser, que no terminen cajoneados porque son presentados por un bloque no oficialista, que haya una participación democrática, ya no pudimos lograr en las comisiones eso, pero que realmente la discusión democrática dentro del Consejo Deliberante sea como debe ser. Le auguro la mejor de las suertes al Presidente Austin en este punto. Y vuelvo un poco al discurso del Intendente, veo que en las áreas, en las diferentes secretarías, no hay un programa de gobierno donde los problemas de base de la ciudad no han sido abordados, como son el acceso a la tierra, el acceso a la vivienda y la generación de empleo. Por supuesto que Esquel no es una burbuja, no escapa a la situación que vive la provincia y la Nación, pero tampoco hay un programa serio que busque esto. Referido al turismo, me parece que hay una gran falta de gestión, a pesar de que por ahí se dicen que se gestionaron los vuelos y demás, el turismo vino como vino a otros lugares, el turismo hubo en Cholila, hubo en José de San Martín, hubo en Bernador Costa, hubo en Trebelín, hubo en todos lados. Creo que es una área importante que debe ser revitalizada. No sabemos cuál es el programa de la Secretaría de Turismo. Se vuelve a crear este año la Secretaría de Producción y Empleo, Producción y Desarrollo, no acuerdo el nombre hoy. Esperemos que la Secretaría pueda tener también un programa de trabajo y recursos para llevar adelante esto y no solo sea una gestión en el parque industrial. Así que uno renueva las expectativas todos los años. Esperemos que este año, en lo que nos toca a nosotros, que es la parte legislativa, podamos tener el acceso a la participación democrática como realmente debe ser dentro del Consejo Elebrante. Aunque seamos minoría, debemos tener el acceso a la posibilidad de que nuestros proyectos sean tratados como debe ser. Y realmente entre los cuatro bloques no oficialistas, está casi el 75% de los votos de nuestra ciudadanía. Así que en función de eso, tenemos que poder representar a toda la gente que confió el voto en algún momento a nosotros. ¡Gracias!